Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias I've not killed anyone in my life Y yo también I've not killed anyone in my life Did you find sanctuary There is no sanctuary Unacceptable Logan 5 Logan 5 Logan 5 Logan 5 Logan 5 Logan 5 Did you Logan 5 Logan 5 Logan 5 Logan 5 Gracias Gracias.